¿Tenemos el video? ¿Quieren verlo? Adelante, video. El sustituto Bilbar con una estación de servicio inteligente. En este momento aproximamos el carnet de la patria. Nos aparece el número de placa asociado al carnet del vehículo que está en la estación. Nos activa el pico porque es el vehículo que está autorizado. Y proceden a realizar el tronco en el patio.